Pero vamos a ver si el tribunal asegura o no, si el gobierno no favoreció de alguna forma a Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, pero ya serán cuestiones que estarán próximas a verse en la investigación. Como les digo, vamos a ver si se terminan de investigar o resolver en su caso durante este sexenio. O ya veremos los resultados hasta el de Claudia Sheinbaum, que ya son casi tres, cuatro meses en que ya ella entraría al poder. Vamos a ver cómo están las pugnas en estos partidos políticos de la vieja guardia, como el PRI y el PAN. Si va a haber este cambio de dirigente, si se van a seguir, si van a poder empezar a hacer estrategias que en realidad si le interesen al pueblo o solamente van a seguir atacando. Ya que al final de cuentas, pues en este caso son la oposición y para siempre un control de poder es importante tenerlo en cualquier gobierno. Ya sea cuando estuvo el PRI, que hubiera oposición, ahora que está Morena, hay oposición. Veamos qué más dice esa Xochitl Galvez, si nada más embarró ahorita Marco Cortés o en serio va a ser pues ahora sí que una entorcha para que haya un cambio en los partidos políticos. Como la candidata ciudadana que ella dijo ser, o ya va a agachar la mirada y va a hacer lo que ellos digan. Estamos al pendiente de dar las noticias políticas aquí en México. Recuerden que esta es la Xoteguela, nos ayudaría mucho para si se suscriben o nos dan like para seguir creciendo. Recuerden que también durante el día hacemos shorts con las noticias más importantes y el chismecito que siempre es muy bueno. En el live anterior hablamos de lo que sucedió con Odal y Ángel Aguilar, por si lo quieren ver. Entonces, pues los invitamos a que estén al pendiente de nuestro canal. Si también tienen de algún tema que quieren que hablemos o no, lo pueden escribir. Si aquí pregunta, Hugo Ismael, si eres de la derecha, me muevo. No, yo no soy de la derecha por muchas razones. De hecho, yo estoy muy feliz con lo que le está sucediendo al pan. Realmente el PRI, pues también ya es algo que no en mis comentarios. El PRD, pues aunque era el único partido de izquierda como fuerte o no sé cómo llamarlo, pues también ya tenía ideas bastantes obsoletas. Qué bueno que perdió el registro. Hay muchos partidos que son, como ya les había dicho en anteriores lives, pues partidos zánganos que nada más se alimentan de partidos grandes. Y pues yo creo que aquí en México debería existir una reforma para que no haya tantos partidos y no haya muchos políticos que se alimenten del dinero, pues de nosotros y que pues en su caso haya partidos de o de derecha o izquierda, pero ya bien sustentados. Y no nada más que estén por conveniencia saltándose del uno al otro. Pero como les digo, esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que hablamos de Xochitl Galvez. Me gustaría saber si ustedes están de acuerdo o no de que el tribunal electoral falló a favor de ella, de que pues AMLO se hizo violencia de género político en su contra. Este si estuvo bien que Marco Cortés sacara el cobre y le gritonera por este felicitar a Claudia Sheinbaum y por el rendimiento de del primer debate que ella tuvo y también por este que van a impugnar las elecciones para que investiguen si el presidente no metió la mano o en y en su caso que esto no pueda suceder este. Este en las siguientes elecciones aquí Flor Pérez dice que si hizo violencia punto, o sea que pues si cree que el presidente ejerció en contra de Xochitl Galvez. Recuerden que muchas de las mañaneras están en línea y los pueden ver y de hecho pues fragmentos en redes sociales y tiktok y demás de cómo se expresa de ella. Los pueden ver para que ustedes generen su juicio, su comentario y pues digan si están a favor o en contra, no a lo mejor del presidente, sino de las acciones que este que tuvo en contra de ella y muchas, muchas cosas más. Recuerden que no importa este si son de izquierda o derecha, siempre es importante criticar, siempre no hay que quedar bien con las cosas que están haciendo porque en el gobierno siempre se deben de hacer muchísimas más cosas por el pueblo. Este estamos al pendiente y como les digo, pues muchas gracias por comentar este si nos dieron like, si se pueden suscribir, les agradeceremos mucho y estamos próximamente en otro live con otros temas de política mexicana y el.